¡Suscríbete! Como todo este día, entonces no he podido subir el video Espero subirlo antes de irme Si no, lo tendré que subir en Corea Ya estamos en Monterrey Es lo único que conozco en Monterrey, el aeropuerto Como he dicho, están aquí como tres veces en la vida Lo bueno es que el pueblo de la casa Lo bueno es que son demasiadas horas Y vi que hay muchas películas padres para ver Así que yo quiero dormir, pero no puedo dormir Porque solamente no puedo dormir en el aire Voy a tener que ver muchas películas Y voy a ir a dormir en el primer día ya No sé cuál debería ser mi primer comida Tengo antoja de demasiadas cosas Y voy a aprovechar para editar Pero qué creen, mi computadora no tiene batería Y aquí no hay para cargar la computadora Ahorita acaban de subir los de migración Porque le revisaron el pasaporte a una señora china Y no sé por qué se llevaron su pasaporte Y le preguntaron que se le había revisado el pasaporte antes Y dijo que sí Y el señor de migración Y por cierto, se veía muy atractivo No sé por qué No, no es cierto Se veía muy atractivo Pero yo creo que era por el uniforme Y se llevaron su pasaporte y lo dejaron sentada Y todos estamos medio atractivos Todas las 50 personas que venimos en esta parte del avión En esta parte del avión solo venimos como 7 Bueno, no Coreanos Todos los demás no Coreanos Yo no sé cómo hay gente que graba los videos en los aviones Y se ve muy bien Yo apenas llevo En realidad llevo como 2 horas de vuelo Y me siento ya devastada Ando viendo a ver si regresa el señor de migración Para enterar mi derecho ¿Qué? Buenos días Ya llegué Ya me abrigué Y me puse todas mis chamarras que tenía Y traigo mis maletas Creo Que me voy a ir en autobús Porque Una de mis maletas pesa mucho Y Pues tengo que transferir en el metro Si me voy al metro Entonces Vamos a ver cómo me voy Hola Ya llegué a mi hostal ¿Y qué creen? Que no hay nadie en la recepción Así es que Vamos a ver si puedo usar el teléfono para llamarle Pero no sé si tenga crédito todavía Así no tengo crédito Hola Les voy a enseñar mi mini cuarto Miren Ya se acabó Eso es todo Pero ¿saben qué? Hace rato Llegué Y me dolía la cabeza Y decidí acostarme Y ahorita salí Pero estaba yo como Ay Dios mío Cómo me veo Estaba yo así como Me puse a ver la película Y como que No me pude dormir Pero Estaba yo Praticando con mis amigos Y Ahorita salí A comprar unas cosas a la ISO Y Cuando salí Estaba el sol Y el día estaba bonito Frío Bueno no me frío La verdad solo me fui con esta sudadera Y estuvo bien Y me di cuenta que el cuarto Era un poco Depresivo Así es que aprovechando Que fui a la ISO Me compré unas cositas Y aquí arriba Ahí Voy a decorar También me compré Como es un cuarto Obviamente compartido Hay muchas camas más Me compré este aromatizante De limón Ahorita lo abro A ver qué tal Para por lo menos Mi cuarto Como me voy a quedar aquí Casi un mes En este cuarto Para que por lo menos Este bonito Ahí además Estos costaron Un dólar Y ahí los voy a poner A ver cómo me quedan Miren este es mi Closetcito Y ahora Mi chanclas Qué tal Qué tal Esta es la ropa Que me voy a poner Ahorita Este es un regalo De Kuni Otros regalos Mi maquillaje Agua Medicina Desodorante Crema Perfume Cables Palo para la cámara Botanas que me traje Más carillas Más cables Trabajitas Unas Mi piña Miren Y así quedó Mi mini cuarto Buenas noches Ya son las 6 Y En este momento Voy A ir a cenar Con Kuni Onir Le traje Unos regalitos Así es que Se los voy a dar Ahorita que nos veamos Y qué bueno Porque Desayuné como a las 8 y media Y son las 6 Y Ya tengo hambre Se supone que nos íbamos A ver antes Pero salió un poco Tarde del trabajo Así es que Vamos en camino A verla La verdad No hace tanto frío No traigo más Que mi playera abajo Traigo mi sabadera Adentro por si acaso Saliendo De cenar Hace más frío Pero está súper Tranquilo ahorita Hoy Pues vieron Que llegué Y todo Y Estuve ahí en el cuarto Que les contaba Yo que andaba un poco Tristolo en el cuarto Y cuando salí Vi que estaba bonito El día Entonces lo depare Oigan por cierto Hoy traigo puestos Los jeans Que me compré En la tienda Esa miren Esos son los jeans Vámonos Que se nosotras Hice 6 horas para llegar con Cuny Tráfico de viernes ¿Cómo encontrarla en este mar? Nos mandaron a la cocina por culpa de Cuny Ay, me hizo venir a este restaurante que según ella es muy famoso Caminamos mil kilómetros Ah, pero está vacío Ay, al final Carne cruda con arroz que quiero probar Cuny Creo que este es famoso Pero está muy pisa Dice que este es famoso, pero está muy caro Ah ¿Tú comes picante? Yo sí La otra me está queriendo hacer quedar mal aquí en frente de la gente Mira, me pidió todos los menús Te voy a dar tu regalo Ay, no es el tuyo ¡Feliz cumpleaños! Todavía falta Vas a estar aquí hasta el máximo No ¿Tú? ¡Tú! Oh, ¡qué lindo! Ya le estaba coqueteando al mesero, Kuni. Un saludo a yo, Kuni. Ya le dio pena a ver. ¿Ya viste que es Frida? Es Frida, por eso te lo traje. ¿Tú quieres todo? Gracias. Miren más cosas. Viene ahí la piratería, pero porque ella me lo pidió así. No crean que yo compro piratería para regalar. Ella me la pidió en pirata. Y la probaron. Y me la probaron y se veía bien. Miren esta, ¿por qué tienes eso y yo no? Me regaló el cine. Porque era la primera vez. La premier. Miren esta y yo. ¿Cómo hago? A ver, enseña tu piratería. Me pedí dos. ¿Me pediste dos? Sí. Ah, el domingo llega... ¿Ah sí? Jessy, que me traiga otra. ¿Archita? Y también es Frida. Sí, viviste en el avión antes de dormir, ¿verdad? No, desde aquí. Pero es que no tenían que recargarme. Es que ya está muy poquito. Tienes que escribir más con amor. Es que hace mucho que no escribo. Me di que cuando llené la dirección del hotel en mi hoja del avión, escribía súper mal y dije ¡Oh, Dios mío! No, 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 no. Pero gracias, todo es de... Frida, calma. Viene otra cosa. Ya vi. ¿También es Frida? Sí. No. Este está bien bonito. Este es el primer plato que pidió Kuni 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 Kuni. ¿Cómo se llama este? Un cuindol. ¿Cómo? Cuindol. Cuindol es... Carne en el hueso. Añaña. Carne con chile. Añaña. Es cuindol pero con chile picante. Tortuga. Estructura. No sé qué es. Ah, o sea, es eso. A ver, espérate. Porque en esta época la gente comía así. Ah, como los cavernícolas. Ah. O sea, pero ya no vamos a poder comer como cavernícola porque no tiene hueso. No. No. Pero parece diferente. Sí. Sí. ¿Te lo aventamos de regreso? Dani. Yo voy a comer. Salto. Todavía hay que me haces verte mil horas. No he comido desde las ocho de la mañana. Sí, ¿en serio? No he comido. No he comido. ¿Por qué? Ya llegó el otro kilómetro de carne que pidió Kuni Kuni. Esta es carne que se llama yufe y es carne de res cruda. No. Y tiene aceite de sésamo, supongo. Y pone con esto. Exquisito. Y esto en tres minutos ya podemos comerlo. Pero ya pasé cinco minutos. No, han pasado como dos. Vaya. Ay, claro que sí. No mientas por querértelo comer. Todavía no está hirviendo. Pero podemos comer esto. Kuni no... Ay. Kuni nos iba a enseñar cómo se comía esto. Pero lo arruinó. Así es. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si no lo arruinó yo también. Con la salsa. ¿Ponemos salsa? A ver, salsa encima. Encima para que no se caiga. Y luego lo comemos. Está bueno. Pero es que te lo metiste a la boca y luego lo dijiste que sí. Ni se había pasado nada. Sí, está bueno. Música... 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 Oiga, ya se acabó el día de hoy. Y... Pues nada. Ya tengo mucho sueño porque no dormí nada el día de hoy. Pero... Me voy a divertir mucho con Kuni y a ver mañana que nos tocas las... Bye. ¡Suscríbete!